Mi amor por ti era un titán y ahora me... Se reanudan los trabajos. La municipalidad informó que la obra en el puente se encuentra en su última etapa de culminación. Debido a esto, desde hoy, sobre la avenida Luis María Argaña de Lambaré, el tránsito será en media calzada. Intendentes de diferentes ciudades ratificaron la postura de no ceder recursos al proyecto hambre cero que presentó el gobierno nacional. En la jornada de este martes se reunirán... La polémica se instaló en el mercado municipal de la ciudad de San Lorenzo. Esto debido a que las autoridades pretenden aumentar el costo diario del canon. Los trabajadores rechazan la suba. Los encargados de las investigaciones en torno al golpe ejecutado a la Asociación de Cambistas de Ciudad del Este... ...brindaron una conferencia de prensa detallando los trabajos y lo encontrado. Hay un detenido y buscan a más implicados. Funcionarios de una fábrica de Fernando de la Mora vivieron minutos de terror cuando delincuentes fuertemente armados ingresaron e intentaron asaltar la empresa. El guardia reaccionó con disparos e hirió a uno de los asaltantes. Los preocupantes recortes de personal promulgados por las autoridades rusas que ocupan la central de Zaporizia han rebajado los niveles de protección. De esta forma se enciende la alarma internacional ante una posible catástrofe nuclear. Esto se da tras su paso por Cerro Porteño y el fútbol argentino. El club hizo oficial la noticia con una publicación en su cuenta de redes sociales. Ángel Cardoso Lucena retornó a Libertad. ¡Gracias! 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 Siete minutos ya pasaron de las nueve de la mañana. Hola señora, hola señor. 27 grados la temperatura. Hoy un amanecer menos cálido que el de ayer. Ayer teníamos casi treinta y tantos ya a esta altura de la mañana. Mopas a Cula, evidentemente en Ciudad del Este. Bueno, hacía tanto calor parece ahí bajo la Ruta 2. En instantes vamos a hablar de estos topos. Así sacaban la cantidad de ropa llena de lodo, llena de barro. Tras estar allí durante horas, días, meses incluso para dar este gran golpe a esta casa de cambios o a la asociación de cambistas, mejor dicho. Otro hecho policial sangriento por cierto, un delincuente herido, un vehículo recuperado y un asalto que fue frustrado en Fernando de la Mora. En instantes, más detalles. También vamos a desgranar lo que ocurría ayer en Burubizaroga tras la reunión entre intendentes de todo el país y Santiago Peña y su primer anillo. Proyecto Hambre Cero, hay ciertas modificaciones, sí, pero ¿cuál es la plata que van a manejar los ediles? ¿Cuáles son los entretelones de esta charla? En instantes, más detalles. Hablamos ahora de la adicción y sus consecuencias porque esta casa ardió cuando a un joven finalmente estuvo bajo el ataque de un síndrome de abstinencia. ¡Vamos! Bien, todo va a estar mejor, ¿verdad, Alexis? Tiene que ser, vamos a estar mejor, decía el eslogan. Y parece que no, era para todos ese. Yo le doy crédito todavía, pero termina el crédito. Ese vamos parece que era nosotros, nomás unos cuantitos, ¿verdad? Van A. Exacto. Van A. ¿Va a irse para Marcelo? ¿Va a irse con él? Bien, señor, gracias a Dios, con mucho menos calor, como decíamos, pero igual ese sol está picante, che. Yo soy de la vieja escuela, de los que saludan cada vez que es posible. Claro, corresponde. Parece donde eres, en un agente, en un lugar. Buen día, buenas tardes, hola. Ahorita, ¿ves? Y ya tecleas, ni levantas la cabeza para saludar. Y bueno, ¿se ha perdido el respeto o yo soy muy de la antigua, nomás ya? No, ya nos enseña lo que aprendimos nosotros en nuestra casa. Entonces, nos saludamos hace rato, te vuelvo a saludar, le saluda a nuestro público. Claro, corresponde. Que nos acompaña todos los días a partir de este horario y desde bien temprano también. Exactamente, que está siempre firme allí, que pone ese 9 a las 9 y que está atenta a toda la información. Me quedo con eso que usted decía. Yo vivo en Guarambaré hace 10 años. ¿Sabes qué me conquistó de la ciudad? Aparte de mi señora, la cordialidad de la gente, el saludo. Ahí está Nande Cuay, un día, ¿cómo está? De ella cruzando ahí está Nibere, a ver. Un día, señor, ¿cómo está? Un día, señora. O sea, ¿por qué no tenemos eso en todas partes? ¿Por qué no replicamos eso? Y es levantar un poco la cabeza nomás y saludar. No cuesta con nada. Es más, nosotros somos comunicadores. La esencia de la comunicación es hablar. Claro. Y hablar empieza con el saludo. Totalmente. O vos directo, salvo que sea una emergencia, vas y le increpas directamente a alguien. Casi no. Bueno, dame tu versión de los hechos, rápido. Oscure. Pero si vas a entrevistar a una autoridad o alguien, buen día, señor, podemos conversar con ustedes. Claro. El saludo es fundamental. Y el respeto está en el primer lugar. Es la puerta, el acceso principal al respeto, por sobre todo. Sí, señor. ¿Y cuándo se va a abrir la puerta de la lluvia, por ejemplo? Las puertas del olvido, se los... Ese no es los iracundos. Los iracundos. Es un lugar para ti. No, 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 no. Estás entre las cosas que... No, pero no, no tienen... Aunque ya... Lo que pasa es que las lluvias ingresaron a las puertas del olvido. ¿Eh? Ah, sí, eso es cierto. Che, ¿cómo está el tema al nivel de los ríos hablando de eso? Ahí está. Ay, sí, qué bueno, ¿verdad? Eduardo Franco, vocalista original Ángeles Negros. A los Ángeles Negros y los iracundos. Sí, sí. Los iracundos, ¿verdad? Sí. A mí qué se llama... Espera, espera poco. ¿Me vas a discutir a mí sobre los iracundos? Me decía, Eduardo Franco, vocalista original, falleció a consecuencia de un cáncer de garganta. Lo reemplazó después Gato, el apellido. Claro, claro. Que fue uno de los que siguió ese tono de voz, pero después se dispersaron todos y cada uno formó sus propias iracundos. ¿Por qué ya no se puede cantar así, Alexi? Se acabó el romanticismo. Opa, será. Yo creo que está en un proceso de extinción, ¿verdad? Ahora uno es darle arriba, abajo, al costado, a la izquierda, al centro, para adentro. Sí. Yo no sé, yo no entiendo, será. Tú sabes. O es que yo estoy tan viejo también. Imagínate decirle... Esta melodía. Escúchale, Ana, decirle... Yo veo mucho más... Él se niega a olvidarle a alguien que partió. Cierto. Las puertas del olvido se redice. Porque se niega realmente a... Cuando se va al mar a mirar y no quiere olvidar, la gente le critica, le dice que está loco. Es caro, pero... Y Guatamina es calcular. ¿Escuchas? Porque se ocupa tanto de mí. Para eso, el penase de Géserá. Yo quiero... Que ya no sé si es tan vacilo o no, pues... Llorando el gran amor. Si vos se nace, Géserá. Si vos hay gente de ellos, Géserá. Bueno, también, coteñanos. No. Vamos, rápidamente. No es bueno. Rápidamente, actualizamos los datos. Abre la puerta, será. No, 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 no. Ay, ay, ay. Cielo parcialmente nublado hasta ahora de la mañana, temperatura de 29 grados, sensación térmica de 29, humedad del 62% en los vientos a 11 kilómetros desde el noreste. Mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche. Máxima de 37 para hoy, lluvias. Para la noche, la mínima será de 31 grados. Me quedo acá, porque acá les quiero contar cuál va a ser el pronóstico para lo que resta de esta linda semana calurosa del mes de febrero. Jueves. Mañana, jueves. Mañana, jueves. Mínima de 26, máxima de 38, lluvias. Viernes, mínima de 26, máxima de 37, lluvias. Sábado, mínima de 27, máxima de 35, lluvias. Y el domingo, la mínima de 25, una máxima de 35, lluvias. Está en la máxima común divisor, y en todas partes está. Bueno, cambiame, vengan, será ese tema, por favor. Ponelo en los nuestros, ¿te parece? Métele. ¿De qué vamos a hablar ahora? Money. Ahí está. Pero más vale, señor. Vamos a hablar de la tabla de cotización de monedas. Pasamos del llanto, sí, bueno, tenemos billete. Ñanera, sé, 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 sé. Ay, yo puedo. Ay, Estevio. Bueno, si tenés dólar, te cuento a vos. Está en la compra hoy 7,220 guaraníes invariantes, ¿eh? En la venta, 7.300 guaraníes cada uno. Turno del euro, compra 7.600 guaraníes cada uno. En la venta, 7.950. Peso argentino en la compra, 6 guaraníes. La unidad venta, 7 guaraníes también. Y cerramos con datos del real. En la compra, 1.450 guaraníes. En la venta, 1.500 cada uno. Es muy fuerte la imagen, arrancar un programa hablando de accidentes fatales. Los accidentes fatales siguen siendo la principal causa de muerte en nuestro país. Juan Carlos Usher, ¿dónde estás? ¿Qué tal, Alexis? Saludo de vuelta a la teleaudiencia. Marcelo, tenemos que hablar lamentablemente de un nuevo accidente de tránsito. Aquí sobre la ruta P09, conocida anteriormente como la Trachaco y Coronel Irrazábal. Un motociclista fue arrollado por una unidad de la línea 48 de la empresa San Isidro. Ocurrió hace aproximadamente una hora. El motociclista estaba en el carril exclusivo de Omnibus. Intentó salir del carril según la explicación que nos daban algunos testigos. Y perdió estabilidad tras chocar con uno de los tacos que se encuentran justamente dividiendo este carril exclusivo de vehículos. Vamos a hablar con el suboficial, el interviniente. ¿Qué tal el suboficial primero, Gustavo Melgarejo, acerca básicamente de lo ocurrido aquí? Sí, fue un accidente de tránsito con la inviteración fatal. Está involucrado un motociclista y un transporte público. Los detalles nos decían algunos testigos que aparentemente el joven perdió estabilidad tras chocar con uno de los tacos. Y ahí, al quedar en zigzag, fue arrollado por el colectivo. Así mismo, uno de los testigos manifiesta eso, que él no sabe certeramente si es que tuvo percance con los tacos de la divisoria de la calzada o por otra cuestión que perdió el control de su biciclo y cayó bajo del Omnibus. ¿La edad más o menos aproximada? Cuatro años, 24 años tiene el joven, de origen de la ciudad de Limpio. ¿Se le practicó el alcotez, me imagino, como procedimiento al chofer del colectivo? Al conductor se le practicó la prueba del alcotez, arrojando un resultado de 0,0. ¿Él va a ser llevado hasta la comisaría de la zona, de Mariano? Y el biciclo del colectivo y el conductor del Omnibus serán trasladados a la comisaría a cargo de la unidad fiscal que está por la causa. ¿Y antes de la empresa? Creo que ya se hizo presente también, ¿no? Así mismo, un asesor de la empresa ya se constituyó en el lugar, está dialogando con los familiares. Gracias, oficial primero Gustavo Melgarejo. Esta es la versión, compañeros, los testigos no quieren hablar ante cámaras, pero nos decían de que supuestamente el motociclista estaba saliendo de esta zona del carril exclusivo para Omnibus. Cuando se da cuenta de la presencia de la unidad de la línea 48, intenta salir al tercer o al segundo carril y termina desestabilizándose, por decirlo de alguna forma, con uno de los tacos. Aquí está justamente la gráfica que hizo la criminalística, la vamos a pedir a Johnny que nos acompañe. ¿Desde dónde habría partido este motociclista? Y contra este taco es que supuestamente él pierde estabilidad, termina moviéndose en zigzag, va siguiendo esta guía, posteriormente vuelve a ingresar al carril exclusivo y ahí ya el colectivo de la línea 48 que se encuentra más atrás lo termina arrollando. Lamentablemente tenemos que decir una vida joven, 24 años, no hay cámaras que apunten hacia esta zona. Ya hicimos las consultas pertinentes, hay varias cámaras, pero ya mostrando las puertas de ingreso de estos locales comerciales que abundan en la zona. Los familiares ahora están llegando, evidentemente bastante consternados, bastante tristes por esto que ocurrió. No sabemos si es hermana, pareja, pero vienen a observar lamentablemente ya el cuerpo. Desde este joven de 24 años que falleció hace una hora aproximadamente, reiteramos esta avenida PI-09, Coronel y Razabal, y que también ha provocado que el tránsito se haga mucho más lento en este sector, haciendo grandes filas porque evidentemente los colectivos no pueden utilizar este carril. Ahora lamentablemente uno de sus familiares ingresa a observar el cuerpo, ya para la identificación final, con la información ya triste, de saber que uno de sus seres queridos ha fallecido. Lamentablemente tenemos que seguir hablando de esto, Marcelo, Alexis, esto que enluta a una familia y que ojalá no se repita tanto en este amanecer, o al menos esta mañana de miércoles ya la gente de la empresa se encuentra asistiendo al chofer, que como ustedes escucharon dio negativo al alcotés, y que se va a hacer derivado hasta la comisaría décima de Mariano Roque Alonso. Juanca, bueno, yo recuerdo hace mucho tiempo que estábamos haciendo ese material de las imprudencias que se cometen sobre ese carril exclusivo de buses. Fue anunciado con bombos y platillos, pero al final la caminera terminó controlando ese tramo solo en horas de la mañana. El punto es que sí, cuando nosotros fuimos a grabar ahí, veíamos como los motociclistas, al precatarse, por ejemplo, que estábamos tomando los antecámaras, querían retomar el carril normal, porque sabían, o si no, ingresaban raudamente al shopping que está cerca o en la primera esquina. Sí. Porque o pillala o ya puedo bajar. Claro. Bueno, es una situación similar a la que se presentó él al precatarse de que estaba haciendo mal, quiso recobrar el carril normal, Juanca. No sabemos si estaba saliendo de esta esquina. Los testigos nos dicen que simplemente lo veían ya saliendo de esta parte de Coronel Irrazábal, y cuando quiso ingresar al carril que le corresponde a los vehículos, termina chocando contra este taco, que es justamente el que está ubicado para la división. Entre los carriles, como está marcada justamente la gente criminalística, ya hizo todo el gráfico, creo que se puede observar bien la tiza, que aparentemente va saliendo de esta esquina, choca contra este taco, pierde estabilidad, empieza a movilizarse como en zigzag, hasta que finalmente vuelve a ingresar al carril exclusivo, y ya la unidad de la línea 48 lo lleva por delante. Algunos decían que venía a gran velocidad, no lo podemos confirmar, no hay un video del momento, el chofer le dijo a los intervinientes que venía a una velocidad normal, y que fue ya difícil frenar, porque de golpe el motociclista se mete al carril. Juan Carlos, a juzgar por las imágenes, por cómo quedó la moto, evidentemente, creo, de manera preliminar, de que no hubo alta velocidad, sino la moto terminaba evidentemente también con serios daños, sin embargo aquí aparentemente ni rasguño sufrió, y evidentemente fue un mal cálculo, podemos decir, una pena esto que ocurre, y evidentemente es una situación que no queremos que se repita, hablamos de una vida joven rumbo al trabajo, que termina de esta forma, y que nos duele a todos, la verdad. Prudencia es lo que siempre pedimos en las calles, ¿no? Exactamente, y nos decían los testigos que ellos, que son aquí de la zona, de varios locales comerciales trabajadores, que muchas veces ya vieron escenas donde los motociclistas, al intentar retomar el carril oficial de los vehículos, terminan chocando contra estos tacos, y terminan como este joven zigzagueando, afortunadamente no en todos los casos, con un desenlace fatal, pero en este caso evidentemente el joven lastimosamente perdió el control de su biciclo, termina cayendo o ingresando nuevamente al carril del ómnibus, y allí ya la línea 48 lamentablemente lo pasó por encima. Ahora, Juan Carlos, del otro lado de la ruta, camino ya a la ciudad de Limpio, también hay un carril exclusivo de buses, ¿verdad? Sí. Estando allí con tu presencia, podríamos captar también alguna situación irregular allí, es decir, los muchachos lastimosamente no respetan ese carril exclusivo, ¿verdad? Se apeligran ellos y apeligran a terceros, ¿también? Exactamente, vamos a tratar de cruzar acá la avenida, Marcelo, porque evidentemente el tránsito se hizo mucho más pesado, mucho más lento en este sector, porque los colectivos, como ven, tienen que ingresar al carril de vehículos, porque aquí está todo parado, al menos en este sector, haciendo esto mucho más lento, vehículos que ustedes observan ahí, que también tratan de adelantarse, porque ven el atasco enorme que existe, vamos a ver si podemos cruzar, va a ser un poco complicado. Sí, complicado, con cuidado, nada más. Ahí vamos a hacer el camino uno a uno, si es pasando despacio, nos dan el paso, agradecemos. Acá estamos en el medio de la avenida. Ah, nos decían también los testigos, un hecho llamativo, que ellos ya vieron como cinco ambulancias viniendo de esa zona. Nos preguntaban nosotros si habíamos de un accidente grave. Aquí vemos lo que sería la sexta ambulancia, porque nos decían cinco ambulancias, ya pasaron a gran velocidad. Acá viene otra ambulancia, y nos decían, ustedes saben de un accidente grave más allá, no sé, emboscada, ya limpio. Le dije que al menos yo no tenía el dato, pero sí nos decían, aparentemente ocurría alguna vez allá, porque son varias ambulancias las que vienen pasando a gran velocidad y constantemente. Si ustedes tienen algún dato. Vamos a buscar, Juan, vamos a buscar ahora mismo, de hecho estamos empezando a hacer las gestiones, a ver si es que tenemos algún dato con respecto a toda la presencia masiva de vehículos de emergencia en la zona también. Vamos a mostrar este carril de ómnibus, vamos a pedirle a Johnny que enfoque. Ahí vemos un vehículo que está en el carril de ómnibus, ya se ha ubicado en el carril oficial. Se hace bastante complicado, ahí sin la presencia justamente de los policías de tránsito. Allá hay un vehículo que estaba estacionado también en el carril exclusivo de ómnibus. Y es cuestión de ir aprendiendo, compañeros. Ahí entra una moto. Ahí está el de muchachos de la moto. ¿Viste cómo apenas Juan pudo pasar entre taco y taco? Sí, señor. Y a gran velocidad, a una velocidad intermedia, vos llegas a tocar ese taco, te vas a caer. Sigue circulando sobre el carril exclusivo. Sí. Acá está pasando una camioneta, también sobre el carril exclusivo, con el señalero de que va a ingresar al carril de vehículos. Esto es una constante. Acá pasa una moto también sin casco, con velocidad. Sí. Se enojó porque le giré un ma... El de ella. Mañana. Sí, nos miró feo. Acá pasa un vehículo también en el carril exclusivo. Un Kia que no tiene, parece, la intención de montarse en el carril de vehículos. Esto es una constante, compañeros. Es difícil realmente. Parece educarle a la gente de que este es un carril que deben utilizar solamente las líneas de transporte público, porque la gente con la excusa del apuro de que está llegando tarde se mete. Y como decíamos, Marcelo, una motocicleta pequeña, a velocidad, toca uno de estos tacos, se va a caer, no va a perder estabilidad. Lamentablemente es lo que le pasó a este joven. Es así, Juan. Y ahí viene de vuelta otro motociclista. Es una moto que está ingresando, sí. Y esquivando de vuelta el taco. ¿Qué pasa entre taco y taco? Es muy peligroso hacer esto. Es muy peligroso. Porque no sé cuál ha de ser la distancia entre taco y taco, pero al estar en movimiento, evidentemente, pues mirando así, desde lejos, parece que vas a pasar sin problema. Pero, ¿y esto? ¿Cuándo estás en movimiento, Juan Carlos? Sí, señor. Van a ser un metro y algo, dos metros, algo mucho, entre taco y taco. La distancia, ahí viene otro vehículo, pero va a ingresar, no sabemos qué quiso hacer, entra a zig zag. Va y viene, sigue en el carril exclusivo y ahora va a meterse. No, tampoco. Sigue en el carril exclusivo. Es una constante compañera difícil. Es una cuestión también de conciencia, de educación. Acá sale ya otra ambulancia. No sé vamos hacia dónde. Y va a toda velocidad. Pero nos llama bastante la atención. Sí, vamos a llamar a las comisarías, ahí aledañas, la novena de Limpio, si nos puede dar una mano con algún dato. Algo está pasando. Esa es jurisdicción de la comisaría décima, Mariano. Sí, pero digo, salió la ambulancia con dirección a Limpio, siguiendo el trayecto de las que venían a Asunción. Ah, mira. Son casi, nos decía Juan Carlos, seis ambulancias viniendo de Limpio, o sea, de zona de Limpio hacia Asunción. Así que la gente puede escribir en nuestro WhatsApp sin algún dato. Que pasa el link, emboscada. Que nos pase ahora mismo, ahora lejos. El manso mismo, sí, sí, sí. Es llamativo lo que nos está contando Juan Carlos. Nos decían los testigos, nos preguntaban a nosotros si sabíamos algo, porque están pasando y pasando las ambulancias, y les dijimos, yo al menos no manejo ese dato. Voy a preguntar a la producción, y en vivo ustedes veían que venía una ambulancia que sería la sexta según el conteo que hacían los propios funcionarios acá en todo el local. ¿Le ha pasado un camión también? Mira, tengo una presunción. Son pacientes que a lo mejor están siendo derivados de Santaní por el accidente de tránsito. de Guayabí. De Guayabí. Se pasó en San Pedro. Sí. Son casi 30, ¿verdad? 30, 30 personas que fueron asistidas, no todas en el hospital de Santaní. Hay una paciente que está muy grave, tiene aplastamiento de la cadera para abajo. Sí, puede que sean esos. Sí, a lo mejor son pacientes, a lo mejor, es una presunción, pero vamos a corroborar la información sobre la cantidad de ambulancias que vienen de Asialim. Exactamente. Juan Carlos, estamos en contacto permanente contigo. ¿Otra? Sí, señor, acá pasan dos colectivos y detrás dos camionetas. Que no tienen intención. El acompañamiento. ¿Dónde está la patrulla caminera? Acaba de ocurrir un accidente de tránsito. Ahí va a cobrar multa, pero... A tu tiple. Allá está la patrulla caminera. La caminera está del otro lado, asistiendo lo que sería el tráfico, el tránsito de este lado, por el tema del atasco por el accidente. Claro. Me reí nomás de la reacción de la conductora cuando vio la cámara. Sí. Dijo un... popular, Andera, y ahí el resto. Cuando vio la cámara. Al menos fue eso, normal, no fue un dedito por ahí. Sí, vos sabés que gracias a la gente que se reporta y no se escribe, lo del carril exclusivo es un chiste. Nunca nadie controla uso de esa vía todos los días y solo los primeros días de la habilitación estuvieron controlando. Dice este querido amigo, muchas gracias por reportarlo. Esto pasaba la semana pasada. Sí. Usher nos reporta desde... desde... en vivo y en directo. Sí, señor. Y nosotros lo reportábamos desde... adentro del vehículo. Sí, así mismo. Así es que, evidentemente, es una situación que no cambia y que hoy ya trae consecuencias fatales también. Estamos hablando de una de las rutas más importantes, pero por sobre todas las cosas más peligrosas de todo el país. La de manejar cuáano. Ese está en la trachaco. ¿Dónde es volante de acuáano? ¿Y esto o es ahí? ¿Están tenero? A ver. No, porque tenemos tres carriles ahí habilitados. En realidad son cuatro carriles ahora con el del bus. Sí, línea 23. ¿Me tomas a suger? A ver. A toda velocidad se iba, che. No, una vía sumamente peligrosa. Hay una moto que entró al carril porque vio que está vacío. Tranquilamente pasa. Hay un vehículo que quedó estacionado sobre la vereda. Es bastante complicado, realmente, compañeros, cuestión de conciencia, de entender la importancia que sea un carril exclusivo para la gente que está guardando el ómnibus que pueda movilizarse también un poco más rápido. Igual la gente ingresa a este carril y vemos una furgoneta, una camioneta que está pasando detrás del colectivo porque evidentemente no quieren esperar detrás de la fila en los carriles oficiales de los vehículos que están al costado. Exactamente. Gracias también a Raquel que colabora con nosotros. Dice, desde el Centro de Salud de Guayaybí eran casi 11 personas si lo que pasaba en este accidente. También personas lesionadas en gran cantidad. Entonces puede tratarse entonces del traslado de las mismas también este gran movimiento de vehículos de emergencia que se da sobre la Tranchaco a esta hora de la mañana. Bueno, una situación lastimosamente repetida la que se da hasta ahora. Juan Carlos, muchísimas gracias por de pronto, ¿sí? Dale, señor, a las órdenes. Cualquier momento ingresamos de vuelta. Ojalá que ya no se repitan accidentes en esta zona, en otro país, en esta ruta, al menos pedir conciencia a los conductores y a los motociclistas. Gracias, Juanca. Completito, como siempre. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! En los últimos meses ya mataron a 17 conductores de plataforma en nuestro país. Quienes trabajan en este rubro evidentemente están clamando mayor seguridad. Esto es lo que está pasando ahora en vivo y en directo de vuelta una manifestación. Estamos con Juan Salinas. Juan, adelante. Buen día. Más seguridad y un muerto más. Así es, Marcelo. Más seguridad y un muerto más es el grito que reclaman aquí y que piden los conductores de la plataforma Vol, específicamente, que se están concentrando aquí, se están agrupando en inmediaciones del parque Ñuguazú para posteriormente partir hacia las vecinas de la empresa y luego ir hasta el Ministerio del Interior. Vamos a conversar con aquí uno de ellos. Bueno, está el señor. Estamos en vivo para C9N. Ustedes están concentrados aquí. Más seguridad y un muerto más. 17 ya lastimosamente fueron las víctimas fatales de la inseguridad. Así mismo, muy buenos días. Disculpe. Son 17 personas, compañeros, fallecidos. Ahora tuvimos el último acá en Villa Ayer que trabajaba su último día porque al día siguiente era el cumpleaños de su hija y estaba juntando plata para poder festejarle a su hija. Y esta empresa multinacional Gol, o sea, cada vez que hay cualquier acontecimiento o una gracia, ellos cierran indefinidamente. Ahora en el UTRs están cerrando su oficina. Indefinidamente. No sabemos. Y lo que nosotros necesitamos es más seguridad porque desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, nosotros tuvimos una reunión con ellos y nos prometieron que en diciembre ya iba a haber más seguridad, todos los filtros de los, ¿cómo te decís de los usuarios con el selfie, con la cédula? Pero no cumplió. Llegamos otra vez a otros muertos y hasta ahora ellos se mandan a mudar. Tienen acá un cartel, Marcelo, que dice me secuestraron y robaron el auto. ¿Qué tal, amigo? ¿Fue a vos lo que te pasó? Sí, a mí me pasó. Me secuestraron, estaba en la plataforma, estaba trabajando y después vinieron dos tipos en un auto, me robaron, me apuntaron, me encañonaron con la pistola y me llevaron. Me llevaron mi auto, después ponerle que 30 minutos por ahí me tenían ahí con la pistola en la cabeza y después me tiraron en un patio baldío, en un terreno baldío. ¿Cuándo fue? El 5 de agosto del año pasado. Gracias a Dios no me hicieron nada. ¿Llevaron tu vehículo, tus partidos? Llevaron todito lo que tenía ahí. Hasta ahora no sé nada, nada. Una pérdida enorme que hasta ahora no puedo recuperar. Elementos de trabajo y aparte también de trabajar, de vivir con ese miedo que te vuelve a pasar. Sí, así mismo, hay mucha inseguridad, no sabemos luego qué vamos a hacer, por eso salimos así a manifestarnos a ver si hay resultados. Gracias. Están aquí, Marcelo, juntándose ya para posteriormente ir hasta las oficinas corporativas de esta empresa y también tenemos entendido que llegarían hasta la sede del Ministerio del Interior para tratar de conversar con algunas autoridades que puedan garantizar más seguridad. estamos también aquí aguardando que el señor vacíe. Una entrevista con otro medio colega para poder tener más detalles. Vamos a acercarnos aquí hasta el comisario para poder conversar un ratito con él acerca del operativo de seguridad que van a estar dando. ¿Qué tal, comisario? Estamos en vivo para C9N. Bueno, ¿cuál es el despiegue de seguridad que van a estar dando a esta movilización? Bueno, nosotros vamos a estar acompañando el itinerario que ahora primeramente tiene como parada lo que es el Wall Street, la oficina de Wall. Ahí ya tenemos personal cubierto lo que es la jurisdicción de la comisaría décima y once metropolitana. Acá en este lugar estamos en compañía del subjefe de la comisaría tercera de Luque, ¿verdad? Aguardando que estén todos los vehículos que van a estar marchando hasta la oficina en el Wall Street. La actividad culmina ahí. Todos manifestaron que tienen una reunión para poder acompañarle puedan llegar sin ningún inconveniente al destino que ellos mencionan. Gracias, comisario. Vamos a acercarnos aquí hasta Basilio para conversar. Basilio, podemos conversar un ratito contigo, estamos en vivo para C9N. Bueno, Basilio, me comentabas que hasta ahora no tienen respuesta, ya se prometió algunas garantías de seguridad que hasta ahora no fueron cumplidas. Es así, desde el asesinato de nuestro anterior compañero, o sea, el anterior asesinato digo bien, de Gustavo Jara, en ese momento hicimos una manifestación similar, llegamos hasta la oficina de el Wall, dejamos una nota con nuestros pedidos, nuestros reclamos, y estos pedidos aún no fueron implementados, ¿verdad? Lo hicieron de forma gradual, pero muy liviano, muy leve, es lo que hicieron. Lo específico y lo más importante que solicitamos justamente era la identificación plena del conductor y del pasajero, ¿verdad? Y es la parte del pasajero donde no hicieron todavía, digamos, estos cambios. Es demasiado sencillo. Nombre real de la persona que se registra, una foto de perfil y una foto de la sede o la identidad, como hoy lo requieren los bancos, ¿verdad? Cualquier aplicación de banco hoy está solicitando eso, entonces, para que los datos sean corroborados plenamente. Eso es lo que pedimos. Esta plataforma, en este caso, es la única que hasta ahora no ha implementado esta medida. Es la única y, mira, que es la más utilizada, es la más popular y creo que ellos tendrían que estar a la vanguardia en lo que es seguridad y atención a los usuarios y a los conductores. Si lo vemos que están haciendo una colecta también, ¿esto para qué? Familiares del compañero asesinado estarán hoy con nosotros, entonces, queremos entregarles de parte de todos los compañeros algo, una ayuda para la familia. Dejó tres huérfanos. Gracias, Basilio. Bueno, Marcelo, compañeros, continúa aquí la movilización en inmediaciones del Parque de Ñugasú. Ya en instantes van a partir con rumbo a las oficinas de esta empresa y sobre la avenida Aviadores. También, posteriormente, una reunión en el Ministerio del Interior ya con las autoridades para poder también solicitar más seguridad. son varios los vehículos que estamos viendo prácticamente agarra toda la avenida que está aquí frente al Parque Ñugasú, Marcelo. Exactamente, una situación que evidentemente se entiende, el mensaje es claro, ya quieren más seguridad, no más muertos, estos globos negros, Alexis, Juan, televidentes que hablan a las claras de esto tan terrible que pasan ellos, porque estamos hablando desde un grupo de trabajadores, de gente de bien, que sale para ganarse esa platita y sostener a la familia y jamás espera volver en un cajón como ya ocurrió con 17 de sus compañeros. Gracias. Es así, Marcelo, ya 17 personas. Dale, Alexis. Gracias, gracias. Gracias. Telefono habilitado para sus denuncias. ¿Por qué les hablo de denuncias? Porque queremos saber si ustedes a esta hora de la mañana tienen agua con este calor. Sabemos de esa problemática que venimos reportando desde inicios del verano e inclusive el invierno. Ahora sí, caso específico. Vecinos del barrio San Antonio están sin agua hace semanas. hace meses y están hartos de la falta de tal líquido. Cerraron una calle, la Santa Librada específicamente, para de esta manera hacerse eco, hacer eco de su denuncia. Los pobladores de este lugar manifiestan que ve varias semanas sin agua. Ya es insuperable, insoportable. Ya hace varios días que se ha incentivado esa falta de agua. El agua está volviendo tipo las dos de la mañana que son chorritos y luego para la mañana ya no tenemos otra vez agua. Entonces, estamos recurriendo a nuestra aguatera que tenemos aquí en el barrio que es el cencerro y no hemos tenido respuesta. Hemos enviado nota pidiendo en concreto la perforación de un nuevo pozo aquí en nuestro barrio y también tener un tanque de agua para la distribución. Ha crecido mucho esta parte de la población y por eso ya no alcanza el vital líquido que es importante para nuestro desarrollo humano. Yo personalmente me levanto a las dos de la mañana porque le tengo a mi mamá de 90 años. Tengo que estar juntando agua gotita por gotita en todas las ollas, en todo lo que tengo para tener agua en el día o si no, no puedo lavar, no puedo cocinar, no le puedo bañar a mi mamá y necesitamos el agua. No somos animales y que se ubiquen estos dueños de agua porque nosotros no somos animales. Para eso le pagamos. El día que ellos vienen a cobrarnos no nos perdonen ni un día, señor. ¿Cuál es el mínimo que le está cobrando? Y a mí me están cobrando 146 mil más o menos y es bastante. ¿Cada mes? Cada mes. A pesar de los cortines de mi tienda no cambian los precios. No cambia, no cambia. Nosotros queremos agua de donde sea que nos ponga un pozo, que nos ponga un jarrolata, que nos ponga algo, algo que ponga, pero que se hagan cargo porque queremos vivir. Hay mucha gente grande acá en este barrio de tercera edad. Hay mucha gente y están sufriendo. Encima con este calor mi mamá no aguanta. Mi mamá cada rato tiene que tener agua. Yo en vez de comprar dos aguas, compro ahora cuatro. Y eso es plata también. Y no soy millonaria para estar comprando agua mineral. ¿Estás cansada? Estoy cansada. Hace ocho años que estamos así. Cinco. En todos los veranos pasa lo mismo. Ella es lo que siempre nos dice que tenemos que comprar tangue. Ella es lo que siempre nos dice que tenemos que comprar como comisión. No, como comisión o como propietario tenemos que comprar tangue. Pero el tangue no es la solución. ¿De qué nos sirve que compremos tanque y no sale, que no hay presión de agua? Hay vecinos que tienen tangue. Claro que sí. La mayoría tiene en el bajo. No sube porque no hay presión. Y viene ya el agua con tierra, con tierra colorada viene. Viene agua sucia. Bien, nosotros queremos seguir hablando de este gran golpe que sufrieron los cambistas en Ciudad del Este y principalmente saber un poco el día a día de estas personas. La pasada lo asaltaban a uno en Yemble. Sí, se llevaron muchísima plata. Bien temprano en la mañanita. Sí, es terrible la inseguridad que ellos pasan todos los días. Está Walter Fernández, presidente de la Asociación de Trabajadores Cambistas. ¿Cómo estás, Walter? Buen día. Una forma de decirte, ¿verdad? Pasan mal muchas veces. Aquí te saludamos, Marcelo y Alexis. Buen día. Buen día, Marcelo. Buen día, Alexis y a toda la audiencia. ¿Cómo avanzan después de todo esto que impactan? Y todavía estamos estancados. Todavía estamos estancados. Tuvimos dos perjuicios muy grandes. Aparte del show, tuvimos el perjuicio que ya no podremos contar con la boda que era nuestra principal herramienta para poder trabajar con tranquilidad. Exactamente. Ahora es un comenzar de cero de esta forma, Walter. Sí, un comenzar de cero. Fueron 22 años que tuvimos la joven para poder trabajar. Nunca pasó nada. Y esos 32 años fueron que nos dio mucha seguridad cada uno de nosotros de poder guardar nuestros valores y ir tranquilo en nuestras casas. Porque con la inseguridad reinante ni dos días vamos a poder llevar nuestro valor en muchas casas ya nos matan o nos asaltan seguro. Walter, disculpame la pregunta porque hasta puede parecer incómoda, pero debo hacerla. Más todavía apoyado en la precisión milimétrica que tenía esta gente con la boca de salida dentro de la bóveda. ¿Ustedes no sospechan de alguien de manera interna que haya pasado el dato de dónde mismo tenía que terminar ese trabajo entre comillas? Y todavía tenemos un sospechoso o sea, somos todos sospechosos los 148 usuarios de esa bóveda. 148 usuarios y 5 usuarios porque tenemos acceso a ese lugar. Y después vamos a ser todos llamados a la fiscalía, ya sabemos eso y por parte que hasta el ministro hagamos tilda de traficantes, de terroristas, nos están tratando de lo peor a humildes trabajadores de las calles que no necesitan irse a la playa para quemarse. pues nos quemamos todos mismos en la calle. O sea, a la situación que están viviendo se les suma la estigmatización, la discriminación, la criminalización del trabajo. Del propio ministro del interior, del propio ministro y de los dueños de casas de cambio que se están aprovechando de nuestra desgracia para poder sacarnos de este rubro definitivamente. Son una vergüenza de personas. ¿No es el momento de tirotear, Walter? No, no debería ser. El momento de ser caritativo, el momento de acompañar el dolor. En muchas familias son 148 familias directamente y directamente llegamos a muchas personas. ¿De qué se valen, Walter, para este ataque entre comillas que estás mencionando? Y sí, para atacar definitivamente el grupo. Las casas de cambio son los principales que están atacando porque ellos siempre nos dieron como adversarios a cada uno de los camistas. Walter, se habla mucho de la informalidad de que estaban trabajando ustedes no de manera lícita. ¿Qué vos respondés a todas esas críticas como titular de la asociación? En eso, en gran parte, hay muchas veces que vivimos en un país de la informalidad. Estoy equivocado. En un país de la informalidad vivimos. Sí, entonces, esa es la respuesta que vos le da a esta gente de que esto ocurre abiertamente prácticamente. Así mismo, cada uno. Nosotros nos nucleamos, somos 800 socios, tenemos 48 años de vida institucional. La OEA tenía 32 años, pero nosotros como institución tenemos 48 años. Pero, por la inseguridad, casi terminó nuestro duro en la época después del golpe de Estado, porque después del golpe empezó la delincuencia. Antes, todo el mundo llevaba su cartera a su casa, a nuestros padres. Yo tengo un tío asesinado en 1989, a seis meses del golpe, tengo un abuelo asesinado consecuencia de la inseguridad. por eso le digo que la bóveda era una necesidad para nosotros para trabajar. Don Walter, hasta ahora no pudieron cuantificar lo que se llevó. Es imposible porque la bóveda era una bóveda grande, una pieza, un sótano grande que fue construido con mucha seguridad más en lugares estratégicos donde están, donde se van a no pudo sospechar nada de eso. El 4 de febrero del año 2020 nosotros ya habíamos denunciado que se está dando un túnel, ya habíamos denunciado por algunos de sus mujeres y la bica bien intervino con esa hermosa pareja y terminó y justo el 4 de febrero, cuatro años después no llegan a hacer esto. ¿Cómo van a a reponerse de esto, don Walter? ¿Cómo recomenzar? ¿Vos todavía no pudiste trabajar? No, nadie está trabajando los compañeros que no guardan su dinero aquí que mandan guardar a otro lado tienen y hay varias asociaciones aquí y ahí estamos cinco asociaciones yo al este asociación más grande de todas las asociaciones porque está en estado de coma. Don Walter, ustedes desde aquel año 2020 que mencionabas que venían comentando lo que podría haber ocurrido nunca más volvieron a escuchar nada raro eso es lo que más llama la atención de que hayan tenido un trabajo silencioso, sigiloso, pero tan efectivo. Más, vean, cuéntale loico ahí. Impresionante irte de dónde vienen, impresionante debajo de los edificios, debajo de la ruta internacional, impresionante el trabajo que hicieron, impresionante. Acá hay gente especializada, don Walter. Súper especializada, súper, súper especializada. Don Walter, acá la policía acusa directamente al PSC, ¿son ellos? No sé, no sé, pero acá hay metido mucha gente. No puede ser que se caga un túnel por más de un año y nadie se haya dado cuenta de que hay metido mucha gente. ¿Qué otras sospechas tenés, don Walter? Sospechas siempre hay, pero muy difícil de decir públicamente porque imputan a los miembros. Claro. Y pruebas, no puedes hablar. Pero hay autoridades involucradas, y siempre están de por medio. Don Walter, es una pregunta a lo mejor un poco imprudente la que te quiero hacer, pero me puedes responder o no. Me estén. ¿Cuánta plata perdiste vos en este asalto? ¿Cuánto tenías vos en tu bóveda personalmente? Más o menos. 150 millones de guaraníes y muchos documentos de amigos. A la gran ciencia. 150 millones de guaraníes y documentos de amigos, muchos. pagarés, cuentas a cobrar. No, 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 cheques. Cheques, cheques. Yo no trabajo con cheques, pero hoy tenemos prohibidos, pero tenía cheques de clientes, cheques de familiares y todo eso se fue todo. O sea, que pasas los 200 millones fácilmente. Sí, fácilmente. ¿Cuánto? ¿800? Sí, seguramente, seguramente. Es muchísima. Guata. Sí, es dinero que... ¿Cómo usted va a recuperar esto, don Walter? Estamos aquí, los más difíciles, siempre el que trabaja siempre tiene problemas, de verdad. Poder hacer un préstamo, yo estoy pagando un préstamo, me quedan siete cuotas de préstamo todavía en la cooperativa. Tengo un vehículo que estoy pagando mucho, mucho. El problema es enorme, enorme. es tan grande que ya está incalculable, podemos decir, don Walter, las consecuencias, ¿verdad? Sí, el problema, el problema mayor es donde dejar tu valor es para seguir y ese es el problema más grande que tenemos. Exactamente, porque ustedes sufrían la inseguridad de la calle, el día pasado asaltaron a un colega tuyo acá en Yembui, pero yo creo que este es el colmo de los colmos, esta es la osadía de la osadía. ¿Cómo está la gente de la Ollapoga? ¿Cómo está la Ollapoga? Así mismo, estamos pensando que es casi el fin de nuestro trabajo, es un grupo, siempre hablamos de él, pero es un grupo grande, yo creo que ese es el final de la asociación. Exactamente, la última de mi parte, don Walter, pasados los días, ¿seguís manteniendo que es cerca de 7 millones de dólares el total del monto robado o hablando con los muchachos, ¿a qué monto ustedes llegan como asociación? No creo que llegan, no creo, ¿cuánto vos calculaste? ¿cuánto vos calculaste? Yo calculo entre 2 y 4. 2 y 4 millones de dólares. ¿Por qué se dijo en principio que dice don Walter? ¿Y quién dijo el problema? Por eso, sí, se dijo en principio, mega salto, mega robo, para ensuciar, para ensuciar. Para ensuciar. Para ensuciar. O sea, dijeron que ustedes tienen 15 millones de dólares para ensuciarles. Sí, así mismo. Gracias, don Walter, por tu tiempo. Un fuerte abrazo a la distancia y vamos a seguir muy de cerca al caso, ¿sí? Muchas gracias. A la hora. ¡Gracias! Vamos rápidamente hasta Marisca López con Mariano López. ¿Qué pasa sobre esa avenida, señor López? Y no solo qué pasa, sino que cuidado cuando pasa sobre Marisca. Inspirado estamos... Queda bien esa ley, sí. Hay que tener cuidado cuando se pasa. Mirá lo que es este tremendo bache. Enorme, profundo y peligroso bache. Notarán ustedes aquí sobre la avenida Marisca López, importantísima avenida, donde, de hecho, en diferentes lugares se tiene de repente este tipo de pozos, Alexis. Este es uno de los más grandes, según el recorrido que estamos haciendo acá sobre esta avenida. ¿Vas a la parte? ¿Vas a la parte? Marco. Marco, ¿de dónde sos? Capieta. ¿Sueles usar esta avenida? Sí. ¿Dónde ha pedido esto bache, Marco? De esta, donde... Peligrosa. Va a romper tu chanta y eso... Es demasiado peligrosa. A la moto sí que le puede echar luego, ¿no? Y a muchos ya le echaron ya. Justamente es uno de los lados, por así decirlo, donde más se mueve el caso de las motos, ¿verdad? Sí. Peligrosa. Es ataque después de matar. Sí. ¿Aba a ir, no? Sí. ¿Y pido este será que vos quedó calculado? ¿Por qué se forma? Y viste que el camino pesa, ¿no? Y eso pasa y después de ese... Está moviendo todo. Y esas cosas. ¿Y en Guatemala vive ahí? ¿Eh? ¿Y en Guatemala? ¿Cuánto llueve? Eso ya se junta ahí, ya... ¿Y en Guatemala hay hijos? Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Delivery? Sí, yo vende chipa nomás hoy. ¿Vende chipa? Sí. Ah, mirá, porque acá tiene todo adaptado. Mirá, porque Alexis tiene adaptado acá el sistema de audio, ¿verdad? Sí. ¿El autoradio? Este es el autoradio. ¿Una motoradio? Sí. En este vendo mi chipa y eso... Ah, mirá. ...todos los días, ¿no? Sí. Gracias, hermano, suerte. Dale. Que Dios te bendiga. Igualmente, por favor, a tu gente también. Ahí está el testimonio de un motociclista que, claramente, los motociclistas... Mira, allá, por ejemplo, vienen... Son los que se mueven mucho de ese lado, Alexis y Silio, ¿verdad? Del lado derecho del carril es que ellos suelen andar, otros van por el lado izquierdo, pero cuando uno viene por la derecha, claramente, va a tener este inconveniente prácticamente en la... En medio carril ocupa todo. Mira, todos los vehículos que se acercan tienen que ir haciendo la maniobra como para tomar el otro carril. Mira, a este no le da tiempo, tiene un camión muy grande al lado. Ahí está. Alexis Marcelo, no sé a quién yo le estoy hablando. ¿A qué? ¡Upa! Se cayó este en el agujero ya. Mira, a ver, este... Bueno, a este le da tiempo para moverse. Cuando vienen dos vehículos, uno al lado del otro, ahí se complica. Esta camioneta... Sí. Ahí al ras, ¿verdad? Mira, y también eso, si bien tratan de ir esquivando también, van agarrando el bordecito y a medida que agarran el bordecito, va creciendo el agujero, la grieta. Y acá está burujita, sale, mira. ¿Viste? Hay pececitos acá. Y a ver... No un geyser, ¿verdad? No, es un bichito. Y ahí que está... No, no, no. O la filtración... Bichito. Sí. Bichito. Va a ser un bichito, pero... Pero hay ya una caña de pescar y por ahí, qué sé yo, o sea, con tagre... No, qué terrible que es, ¿verdad? O sea... Y vos sabés que la mirada es bastante grande. Me paro acá enfrente para que vean ustedes la dimensión, ¿verdad? Es bastante grande el bache. Claro, es muy, pero muy grande, atendiendo la importancia de la avenida también y el desinterés de las autoridades, esto hay que decirlo, ¿verdad? Porque evidentemente estamos hablando de la principal de todo el Paraguay y tenerla en estas condiciones es lamentable. Va a ir a la intendente. ¿Cuál hay conocido? ¿Eshay? El intendente Fernandino ahí en zona norte, pero no sale a recorrer un poco. Y mira que cuando... Y el perjudicio también para el frentista con el tema de la vereda. Le va comiendo a la vereda, ¿verdad? Porque justamente Alex y Marcelo, el tema es lo que decías. ¿Cuándo era la avenida de quién dependía? Marica López depende de obras públicas, pero hace poco nomás terminaron ahí las obras de la ESAB y tuvieron que haber, tuvieron que haber, recapado a todas las zonas y me parece que el trabajo no fue eficiente. Ahí viene, la línea 26. ¿15 ese? ¿A qué? No, pa' más tu ojo, ¿será? Dios, caca, ¿verdad? Accidente de la PMT, ¿cuá? Y es importante lo que estaba marcando también Alex y Mariano, el tema del MOPC, pero yo como intendente Fernandino, ¿por qué me pegaba un llamado? Es un testor. ¡Claro! Tengo que hacer la conexión, ahí sale la señora. ¿Qué tal? ¿Tu vecino acá? Yo soy acá propietario de este comercial. Estamos diciendo, pobre el frentista que también le perjudica a su vereda, ¿verdad? Y justamente es la entrada al caño que provee el agua a la casa. Entonces estamos... ¿Es subterráneo el problema? Seis, siete meses que nos vienen, una vez vinieron a reparar y como no cierran, entonces vienen a traer los ómnibus, los camiones pesados y vuelven a averiarse el problema del caño. Pregunto, ¿te explicaron que sienta el peso, rompe el caño o qué es lo que hace que salga? Nunca vinieron a reparar. Y toda esta... ¿Viste la cantidad de agua que va corriendo por todo el trayecto acá de la avenida? ¿Esto conexiona al alcantarillado sanitario? El agua de agua corriente, exacto. No, porque no tiene olor. No, no. Es verdad. El agua es... Que contamina porque... La suciedad, el tráfico. Y se ve bastante profundo. Y claro, cada vez más profundo. Porque el asfalto se deteriora con el agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tu nombre, señor? Rigoberto Recalde. Don Rigoberto Recalde. Si nosotros le pedimos a Alcides Riveros, intendente de Fernando, que nos dé una mano... Pero si te dicen, no, ese MOPC, ¿tenés que pedirle si no dices? Es normal. Es clásico. Cada uno en sus responsabilidades, ¿verdad? Pero si se intermedia, la gestión puede ser positiva para nosotros. Importante. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias a ustedes y por venir a asistir acá a este lugar. Muchas gracias. Con este que sobre Mariscalba acá viene otro vecino. Dice que también está viendo todo C9O. ¿Sabes qué? Señor. No, quería nomás aprovechar, ya que les vi acá enfrente, ¿verdad? Dice que legalmente los problemas es en todo el país, ¿verdad? Pero aprovechando nomás que ustedes están televisando de todo. Allá en el frente también tienen que pasar. Dice que es acá en esta calle, te vas por todos lados. Ahí nomás los de estos problemas, ¿verdad? Y también en los lugares más transitados, ¿verdad? Y siempre es por el agua. Yo creo que es por el agua y más también por el mal trabajo que se hace cuando se hace, ¿verdad? Cierto, cierto. Porque se hace por... Hoy, por ejemplo, vienen a trabajar, ¿verdad? Pero en una semana desaparece todo. Acá desviaron todo. Exacto. Todo un desvío. Pero hay que aprovechar nomás ya que están. Entonces, filmar cada lugar, ¿verdad? Entonces, de repente se puede mover de alguna forma las influencias, ¿verdad? Te agradezco muchísimo por venir. Gracias a ustedes. Lo importante es que la gente salga, que la gente hable. Pero ahí denuncia. Sí. Porque es cierto, del otro lado también se tiene agua servida. Y el agua servida hace que se vaya filtrando, agrietando, deteriorando la capa asfáldica. Totalmente, señor. Incluso yo le sugiero al querido Jack un zócalo que diga el fruto del peixe a peixe antes. Porque los muchachos van y famoso a los Shaco, un trabajo que su que termina en esto. O sea, acá no se hace un trabajo que va a durar. ¿Sabes por qué? Porque así pues nuestros amigos que están en la vialera que me hace el trabajo, el que me provee de asfalto, el que me provee de bleque. Dos carus, ahí pues. La se haya por ponerse el trabajo, pues en dos carus haremos. Especialmente ya ponen a pa' qué, pues así. Círculo vicioso. Alexi, Catuvi ya está para mí secuada, pero pese a pese antes ya sé por qué, Hendrina. A solo cinco pasos encontramos otro tremendo agujero. Imagínatele bien. Acá a metros. Qué notar. Mariano. Marica López y Wenceslao Martínez, para que tengan las coordenadas también las autoridades. Ah, qué valor. Gracias Mariano, muy amable por este reporte. Desde la principal avenida que tiene Central. ¿Qué está pasando en el este del país? Joel López, bienvenido, buen día. Marcelo Betal, buen día, saludo a nuestros televidentes. Concluyó hace instantes una conferencia de prensa donde justamente daban detalles del reconocimiento de la primera persona que formaría parte, al menos la parte logística de este multimillonario robo en perjuicio de los cambistas. Detallaban prácticamente lo que ya se está haciendo y todo lo que van a continuar desarrollándose con relación a la investigación. Vamos a compartir parte de esta conferencia. ...económicos y también otros departamentos de la Policía Nacional, así como el Ministerio Público. Tenemos elementos muy importantes que nos están ayudando a avanzar en este trabajo investigativo. Comisario, hay tres ciudadanos brasileños detenidos, demorados. ¿Cuál es la vinculación de ellos con este caso puntual? Bueno, en cuanto a la aprehensión de estos ciudadanos brasileños es nada más, ya que en su momento no contaban con documentos de identidad y también habían transgredido la ley migratoria, ¿verdad? Ellos no están siendo vinculados dentro de este proceso investigativo y en horas de la mañana ya ellos serían expulsados del país. Pero llamaba la atención el hecho de ser incluso personas con antecedentes y venir de un punto tan alejado del Brasil. Así es, justamente eso es lo que llamó también la atención a los investigadores y en relación a ese caso estamos investigando, estamos realizando las tareas y ver qué vínculo podrían tener en cuanto a las averiguaciones que estamos realizando con nuestros pares en Brasil. Es decir, ellos no registran captura alguna, ni siquiera según lo que tenemos datos, hasta el momento. Y aclaro que hasta el momento tampoco pertenece a ninguna facción criminal y por lo tanto ellos van a ser expulsados del país. ¿Hay una persona identificada ya con relación a la investigación? En cuanto a la investigación, sí tenemos elementos suficientes ya sobre personas, ¿verdad? Y estamos trabajando en cuanto a eso, ¿verdad? Para nosotros es muy alentador todo lo que estamos realizando, todos los elementos que tenemos y vamos a ir insistiendo y en tener mayores datos. De hecho que ahora mismo lo que estamos realizando es el trabajo de gabinete, un trabajo oficina, estamos reuniendo todos los elementos necesarios para que podamos ejecutar. Ya esas tareas que estamos teniendo pendientes hoy en esta mesa de trabajo fueron delineadas y vamos a ejecutar a medida que vayamos recibiendo los datos necesarios y aparte de eso, informaciones que van a ser procesadas y de acuerdo al proceso que tengamos, los resultados para hacer a ejecutar. El comisario César Silguero hablaba de una banda integrada por paraguayos y brasileños. ¿Los líderes serían extranjeros? ¿Cómo está ese panorama? Sí, hasta el momento nosotros no podemos descartar nada en cuanto a quienes tendrían vinculación a este hecho una vez que tengamos mayores elementos en cuanto a que pueda sostenerse. ¿Quiénes son los que tendrían participación? Yo creo que van a tener también ustedes conocimiento de eso. Pero no podemos descartar ninguna hipótesis, ninguna teoría en cuanto a quienes tendrían participación en este hecho. Si es una facción criminal, si es un grupo criminal, en eso estamos trabajando. Pero tenemos elementos importantes que vamos, a medida que transcurre el tiempo, vamos a estar también brindando información a la ciudadanía. ¿Quiénes están ya con orden de detención? Tenemos ya personas que tienen orden de detención que por situaciones nosotros aún no podemos dar, inclusive ahora no tengo a mano, pero sí, ya estamos muy avanzados. ¿Para guayos? Para guayos. ¿Para guayos? 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 Pero cuando hablamos de Fabricio Ayala, ¿cuál es su grado de participación, comisario? Está dentro de la línea investigativa. Bueno, estaba hablando el comisario justamente de esta primera persona identificada. Estamos hablando de Fabricio Jonathan Álvarez Ayala, de 25 años, quien sería supuestamente el secretario de este supuesto comerciante, donde también encontraron esta boca de acceso al túnel en el microcentro de Ciudad del Este. Observan las imágenes. Este es el joven de 25 años que a esta hora ya cuenta con una orden de captura pendiente y está siendo buscado por la policía por supuestamente tener implicancia en este multimillonario robo en perjuicio de los trabajadores carnistas. Perfecto, Joel. Estamos muy atentos a lo que ocurre allá en Ciudad del Este. Evidentemente, el foco de la noticia siempre es ese túnel de casi 150, 130 metros más menos que cruzaba la ruta internacional y que ha facilitado un golpe sumamente certero para esta banda de delincuentes. Recién hablábamos con el presidente de la Asociación de Cambistas del Alto Paraná y decía, a mí me perjudicaron fácilmente 300 millones de guaraníes entre plata en efectivo y cheques también que tenía dentro de mi bóveda. Y decía también, los 148 afectados pasamos a ser sospechosos para la justicia, seguro vamos a declarar ante el Ministerio Público. Y marcaba también, decía él, una, a ver, criminalización innecesaria por parte incluso de autoridades y de sus pares también cambistas a nivel país. Una mezcla de hechos, Joel, que hacen evidentemente que el Alto Paraná de vuelta esté hoy en el foco de la información. Pero, ¿cómo ha amanecido ese punto, la zona cero del hecho? ¿Hay gente ya trabajando? ¿Continúan todavía los negocios cercanos cerrados? ¿Cómo está hoy ese punto de Ciudad del Este? Bueno, Marcelo, hoy muy temprano ya estuvimos recorriendo el centro de Ciudad del Este y también ya especificábamos a nuestros televidentes de que las avenidas que fueron clausuradas ayer ya están totalmente habilitadas, ya no hay peligro de explosivos, porque los explosivos ya fueron desactivados también por los especialistas. Hoy, todo con normalidad, con absoluta tranquilidad. Y aparte de eso, estamos acompañando al equipo investigativo. Hoy nos encontramos justamente aquí en la base del Comando Tripartito, donde se centra la información, el equipo fiscal de la capital, también de Ciudad del Este, que está trabajando en la zona, y también los investigadores que van analizando algunas que otras evidencias, algunas imágenes del circuito cerrado que también están cotejando para poder identificar al menos a otras personas, porque hasta ahora tienen identidades, pero no son socializadas, y esperemos también en las próximas horas otros procedimientos. Es así, Joel. Muchísimas gracias por este contacto. Y en instantes vamos a ampliar contigo informaciones que vienen desde el Alto Paraná. Muy amable. Hasta luego. Seguimos recorriendo esta mañana informativa con trabajo en vivo y en directo. Se suma Evelyn Velázquez. Evelyn, ¿dónde estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Marcelo? Saludos a todo el equipo, a los televidentes. Estamos zona IPS, Asunción, IPS Central, y queremos mostrarles el estado en el que se encuentra aquí la calle, porque literalmente se formó, Marcelo, una laguna. Y esto está así desde ayer. Realmente está complicado circular por aquí, porque toda esta agua acumulada se da tras la fuga justamente de caños de la SAP. Entendemos que ya están trabajando en la zona, pero esperemos que esto se pueda solucionar definitivamente ya hoy, porque hasta el olor resulta desagradable, porque evidentemente esto está circulando aquí por el asfalto, hay varias residencias. Estuvo comentándome aquí el señor que ayer, por ejemplo, en horas de la tarde, Marce, se complicaba bastante atendiendo a la cantidad de vehículos que usan esta ruta como alternativa a fin de evitar, por ejemplo, Santísimo Sacramento. Sí. Entonces ellos circulan por aquí y están, bueno, encontrándose con este problema. Este problema, concretamente, la calle se llama Capitán Albino Maciel. Estamos a tres, cuatro cuadras más o menos del Instituto de Previsión Social, sede central, y así están las cosas. Acudimos nosotros gracias al aviso también de los televidentes para constatar el Estado y muchos motociclistas que incluso están utilizando la vereda, Marcelo, para circular. Sabemos que esto no está permitido, que deben igual cruzar, pese a la laguna que se ha formado. Así que atención hasta para los peatones que circulen por aquí. La verdad que es muy complicada la situación. Evelyn, pasan las horas, no hay respuesta por parte de las autoridades. Y mírala aquel señor que va pasando allí, porque estamos hablando de una cantidad de agua que se ha quedado allí, no tiene salida, y evidentemente esto requiere una rápida acción. En las horas que ya estás allí presente, esperando evidentemente el enlace, ¿viste alguien que llegó para brindar algún tipo de solución, apoyo o nada de eso? Aquí a unas cuadras está un camión, Marcelo. Están ahí con los conos, indicando un poquito, pero hay que ver si vienen a trabajar también en este punto, o si se soluciona definitivamente ya con el trabajo que ellos hacen allá. Acá, por ejemplo, el conductor del biciclo le pedía, por favor, al camión, que espere para pasar, porque evidentemente le puede bañar. Si cruza, acá se acerca un señor. Vamos a ver si nos brinda un poquitito de datos. ¿Qué tal, don? ¿Cómo se va? Todo bien, muy bien, muy bien. Esta laguna queremos saber, ¿hace cuánto está? El domingo. Ah, el domingo. ¿Y qué sería el problema? Y todo esto no, entre el alto está todo esto bajo, y todo esto tiene tierra, todo esto sucio. Ahí se estanca todo. Ah, ok. ¿Y a las hachas está? Sí, los chelos. ¿Y hay caños? No, no, ya cerraron todo ya. Está reparando. Bueno, gracias. Igualmente. Muchas gracias. Entonces, acá el vecino Marcelo nos confirma también que están trabajando en la zona, y esperemos que la solución sea inmediata, ¿verdad? Rápidamente hoy se pueda normalizar todo. Impresionante la cantidad de agua que incluso nosotros ya notamos mientras llegamos hasta esta ubicación, que es desde donde te decía que están trabajando la gente de la Zaza. Pobre vehículo blanco que pasa, ¿eh? Impecable ahí, luego del lavadero por lo visto. Y no tiene de otra más que cruzar por acá. Lugar con una situación lamentable desde todo punto de vista. Y lo complicado es que también esto se replica en varios puntos, es decir, no es lastimosamente el único sitio en donde se da una situación similar. Así es que vamos a estar muy atentos, Evelyn, a una respuesta por parte de la Zaza. De hecho, producción se está comunicando con gente de la estatal a ver si nos brinda algún tipo de respuesta con respecto al tema. ¿Te parece? Perfecto, Marcelo. Vamos a seguir nosotros también por aquí, viendo qué más nos dicen los vecinos y que se pueda concretar por sobre todas las cosas. La solución es lo que esperamos. Trabajo en vivo y en directo. Gracias, Evelyn. La solución es lo que esperamos. Es rotunda la oposición por parte de permisionarios del mercado de San Lorenzo ante el nuevo impuesto que deberán pagar. Trabajadores y permisionarios del mercado municipal de la ciudad de San Lorenzo rechazan totalmente el aumento al canundiario que ellos abonan a la municipalidad local. Aseguran que esta medida atenta contra el bolsillo de las personas trabajadoras. Nosotros no estamos ajenos en no pagar. Estamos acostumbrados a pagar nuestros impuestos. Somos legalmente constituidos. El tema es que quieren imponernos una suba y cobrarnos mensual. Cosa que está mal. Es un canundiario que se tiene que pagar por día. Acá si van a contar 3 mil por día, tiene que ser por 25 días, ya que un mes tiene cuatro domingos y también contamos con días feriados. Cosa que ellos cuentan sumando, no restando. Ahí hay un pero lo grande con ellos. Siempre hubo las alzas, pero pequeñas. No en este caso que es muy exagerado. No sé de dónde sacaron y con qué fin. Una cosa es que no se nos comunicó. Todas las cosas creo que deben comunicar al afectado primero y el motivo por el cual se está subiendo un impuesto. Que se sale de un sistema a otro sistema. La suba va a ser muy importante y va a ser muy perjudicial para todos los permisionarios, para todos los compañeros. Porque cada día se vive la venta. Todos sabemos que la situación del país no está bien. Entonces es un poco complicado, ¿verdad? Y aparte de eso, Jaquero impone ese orejo, situación de ahí que no hay una comunicación previa, o rucán de más y que orejete y nota que o yupija o yupita la canundiario. Y a nosotros no es que acá venimos como un súper, como un boom de negocios que se manejan con millonadas. Nosotros somos del día a día. Ellos tienen que tener en cuenta que tienen que tener ese apoyo para las mercaderas. No estar aumentando impuestos ni esto que aquello. ¿Todo va totalmente en contra de ustedes? Claro que sí. Nosotros somos muy trabajadoras y somos muy humildes. No somos gente de ricos. Hasta el momento no han recibido respuesta alguna por parte de las autoridades competentes. Aguardan reunirse con ellos en los próximos días para poder encontrar una solución a esta problemática. Vamos a hablar de esto que se resolvió en las últimas horas y que tiene que ver con el polémico estacionamiento tarifado en Asunción que planeaba llevarse a cabo de la mano de Park Sin. Ustedes saben, ayer la municipalidad le dio de baja a esta situación alegando de que no existen ni siquiera las mínimas condiciones para llevar a cabo el contrato. Horas después, la empresa Park Sin saca el siguiente comunicado. Dice cuanto sigue. Hemos tomado conocimiento a través de los medios de comunicación de la decisión tomada por el intendente de Asunción, Oscar Rodríguez, en relación al contrato con la empresa. Estaremos a la espera de ser debidamente notificados para proceder con las acciones correspondientes. Peaje y Cegina solamente se enteraron por la prensa. No hay un comunicado oficial. Seguimos. Con la garantía del funcionamiento pleno de nuestros servicios respaldados por empresas nacionales e internacionales, nos encontramos en condiciones de demostrar el cumplimiento total de todos los términos estipulados en el pliego de bases, la ordenanza, la adenda y el contrato. Park Sin sigue sosteniendo comunicado mediante de que está listo para operar, mientras que, tras un estudio técnico, alegan desde el municipio de que lo mejor que puede hacer el edil actual, es decir, Rodríguez, es rescindir el contrato. Ahora esto debe llevarse, evidentemente, a un estado de arbitrio para saber a qué conclusión se llega. Park Sin quiere continuar, Asunción no, y veremos qué sucede de aquí en adelante. ¡Gracias! 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 Intento seguirte, pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Deja que la noche nos proponga más Decime que sí, hace como yo, a veces sos tan genial 10 de la mañana con 43 minutos, temperatura de 31 grados Allá, allá, allá está el estadio de los defensores del Chaco Sí, el puerto Sajonia Los arenales de la costanera Azur Que avanza rápido, ojalá que se habilite ya esta arteria tan importante Porque hace falta así para descomprimir Para descomprimir, cierto Esa zona de Félix Buzgado principalmente Y todos los días recibimos reportes de gente que tira su basura en plena calle Todo tipo de desechos que evidentemente van contaminando el ambiente Pero esto que pasa en Concepción es el colmo de los colmos Este es el problema con el que se encuentran todos los días Los vecinos del barrio San Roque de Concepción Por ello, están cansados de personas irresponsables e inadaptadas A quienes denuncian por arrojar basuras patológicas en plena vía pública Lo peor del caso es que esta no es la primera vez que tiran residuos de este tipo Sobre las calles Regimiento 2 de Mayo y Obrero Todo esto ocurre preferentemente en horas de la noche Ellos cuentan con imágenes de circuito cerrado Y anuncian que van a realizar denuncias ante el Ministerio Público Por de pronto, la municipalidad ya está al tanto del problema En este caso, la única cosa que nosotros podemos hacer es retirar esto Porque ya no nos compuete a nosotros la recolección de basura Y ver un poco las posibilidades de tratar un poco Si de repente es factible identificar a la persona que habían arrojado esta basura aquí Sabemos lo peligrosos que son, lo tóxicos que son Que no vino a trabajar hoy será Ah, pero más vale De a poquito, de a poquito Es muy fácil De a poquito Es muy fácil de que la pareja va a cobrar solamente el aguinaldo No ¿De dónde? No, no, no ¿Dónde está? Pasa que si no está Alexis, él no quiere estar pues Va a la pinta, pero vamos Llevan bien, son compañeros Y era con mi socio De juerga Que bárbaro O sea, ocurrió nomás lo que venían vaticinando Y era crónica de un final anunciado Bueno, ¿quién debe ser entrenador de Olimpia, mi querido Marcelito Mongeloto? Aparecen las opciones, esta encuesta única y exclusivamente responsabilidad del Departamento de Deportes No, no, no Sí señor, ¿no? Para, para, para Y la gente de producción Ah, la gente de producción también Sí, pues, producción por ella y no les quiero más mencionar porque siempre me hace la contra Julio Cáceres Sí, lea Rodrigo López Martín Palermo Otro Sí Eh... Rodrigo López Rodrigo López ¿Usted? Eh... Otro Otro, ¿quién? ¿Te gustaría otras opciones? Otras opciones Eh... Ayer un querido amigo, por ejemplo, le mencionaba a Celso, el Chito Ayala Eh... Bueno, él tiene pasado en Olimpia, se formó en Olimpia, mundialista Sí, sí, sí Pero hace bastante que uno está en el... En el ruido En el ritmo grande, ¿verdad? Eh, 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 no sé, yo le daría a un paraguayo la conducción Y yo también, sí, 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 pero bueno, este, Alexis, ¿usted? Eh... ¿Quién? No, 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 es serio, Alexis, no va a apagar el micrófono ¿Le va a apagar el micrófono? ¿Le va a censurar? Cortale, cortale ¿Cómo le va a censurar al compañero y al amigo? No, no, no A ver cómo suena el... No, no Le apagaron ya el micrófono Que ir hasta el sur del país, porque ahí también, por ejemplo Está Jorge Cortés y, grande olimpista Sí Marian también, que ayer opinó mucho y muy bien Sobre lo que va a pasar con la actualidad del decano Ahí están, mirá, impecables Ah, verdad que sí A la pinta Yo creo que usted y Cortés y coincidieron en las tiendas Donde fueron a comprar el traje No, 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 no La jornada de hoy Espero que no, espero que no Esto en Paraguay no se consigue, diría el cantante de los decadentes Pasale, policera Ah, ¿cómo andan? Hola chicos, ¿cómo están? Martín, Marcelo, a todo el equipo de C9N, a la teleaudiencia Y aquí estamos desde la ciudad de Encarnación Instantes nada más falta para que arranque C9N país Hoy tenemos mucha información para compartir con ustedes Por supuesto, desde diferentes puntos del país Señor Jorge Cortés y buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Marian Saludos para todo el equipo Ahí estábamos escuchando las previas de todo lo que se viene manejando Y nosotros a veces queremos meter un poco la cuchara en materia deportiva Pero luego sé que Martín está por allá Él es el que entiende, ¿verdad? El que sabe, el que maneja Y bueno, ahí hay un saludo al amigo Marcelo Y bueno, para todo el equipo de C9N, nosotros ya estamos también para arrancar con toda la información Aquí desde la ciudad de Encarnación Haciendo un viaje informativo por toda la República del Paraguay Es muy interesante realmente esto todavía Ellos siguen en modo carnaval Martín Sí Que es una visita pendiente nuestra también para el sur del país Alexis ya no se va a ir porque él ya se fue Entonces, usted y yo somos los que quedamos todavía en lista Aparte lo de Alexis es complejo Hay que sacar la visa, el permiso y demás Hay una buena gestión diplomática que hay que hacer El memorándum y demás Sí, no es tan fácil Es muy difícil, la verdad Bueno, ellos van a votar también Sí, ellos van a votar Les invitamos a que voten, chicos ¿Quién debe ser el entrenador de Olimpia? Julio Cáceres, Rodrigo López, Martín Palermo, otro A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué voto? Queremos a ver su voto, chicos Martín Palermo, por su trayectoria, puede ser una opción interesante Pero para el fútbol paraguayo hay que tener en cuenta Y lo de Rodrigo, con una historia interesante en el Olimpia Puede ser una opción, pero podemos caer en lo mismo que cayó con Julio César Cáceres Que siendo referente en su momento de la Olimpia Tomó la dirección técnica y en un momento dado también lo llegan a sacar Yo creo que depende mucho porque el director técnico en un plantel Depende mucho, Marian, y de la audiencia De cómo se lleva con los que manejan el equipo siendo referentes Y ahí está, si el técnico que va a asumir viene bien Se toma con algunos jugadores de referencia Yo creo que puede ser Julio César Cáceres la opción Bueno, y yo pienso lo mismo que vos justamente, Jorge Porque bueno, a veces ponemos a un director técnico con quien tenemos muchas expectativas Y quizás la presión de todos los hinchas, la presión de la parte directiva también Y a veces la, quizás, falta de conexión con los jugadores es lo que no permite a un director técnico lograr los objetivos Eso yo creo que pasó hoy, o está pasando, pasó con Chiqui Arce Y bueno, voy a votar, me gustaría decir Martín, nuestro compañero Llevarlo ahí a que dirija al Club Olimpia Pero... Mariana, ¿qué pasó, Mariana? No, no, no Martín Palermo El departamento del field No, yo quería llevar a Martín, nuestro compañero Pero lo ponemos a Martín Palermo Martín Me quería llevar bien con esta señorita, pero en estas condiciones vamos a terminar. ¿O pavadita o pavadita? Ah, pavadita. Y Mariel tiene que saber, y Jorge también. Ustedes no los conocen todavía a profundidad, señor Fernández. Ahora me van a conocer. No, pero esperá, Ana. Tranquila. ¿12, 8? Bueno. Nos vamos conociendo. Cerra vos. Yo no, yo, o por hoy voy a cortar. No, y producción que tiene que votar. Votar, pues, amigo. Votar a vos. Sacando de esta, se va a poner Martín, se está poniendo Pire Bahí y... A ver, ¿qué vota producción hoy? Dale producción. Bueno, Jorge y Mariel van a ver este pequeño mouse que gira, que le damos, le denominamos producción. Vota siempre, no sé hacia dónde, ¿verdad? Bueno, Emperador Cáceres, Rodrigo El Rorro López, o Martín Goleador Palermo, o otro mapa... Ahí está, Martín Palermo. Bueno, yo le voy a decir algo. 16.12 va. Una capacidad que tiene este bloque es poner el apodo exacto. Eso es cierto. Sí. Esa Coyteve. A Cortés y todavía no lo tengo, ¿sí? Pero a la señorita angelical ya la tenemos, sí. Señora. Para mí ya hay. Muñeca brava. Ah, muñeca. Ah, muñeca. Eh, eh, perana, bueno, bueno, Martín, ya me dejó solo otra vez. Bueno, chicos, quedan todos ustedes, sí, allá en el sur. Nosotros nos encontramos mañana. Se fue, Martín. Dale, gracias, Jorge, gracias, María, gracias, gente. Martín, vení a... No, 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 no. No.